Buenos días, te dejamos un resumen con las noticias económicas y financieras más relevantes. La tasa de desempleo en España aumentó levemente a un 23.7% en el cuarto trimestre del 2014, desde el 23.67% del trimestre anterior. En los reportes financieros de ayer y esta jornada, eBay reportó ganancias de 90 centavos por acción del cuarto trimestre, ligeramente por arriba de las expectativas de analistas. Asimismo, anunció un recorte de 7% de su fuerza laboral. African Express informó un alza de 10.7% en sus ganancias del cuarto trimestre, ya que los clientes en Estados Unidos gastaron más dinero utilizando su medio de pago. Por otra parte, hoy reportarán Starbucks y Verizon. Así, el dinero a la vista este jueves 22 de enero. Con información de redacción, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinosa Flores.